Bienvenidos hermanos y hermanas a este encuentro de voluntarios unidos desde Televida, el canal católico de la familia, en este sábado especial de oración, de alabanza, de formación y de eucaristía. Les invito desde ya a abrir su corazón y desde su casa nos acompañe a recibir, a llenarnos de la gracia de Dios que se hizo presente en el santísimo sacramento del altar. Nos ponemos de pie y desde su casa alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor que está con nosotros. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva el de todos te amamos. Viva Jesús sacramentado. Viva el de todos te amamos. Viva Jesús sacramentado. Viva el de todos te amamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio de ahora y en siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria alabarse a ti, Señor. Santo de Dios, bendito seas, Señor Jesús. Alabado sea el Señor Jesús. Adoramos a todos los siglos. Santo de Dios, bendito seas, Señor Jesús. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Santo de Dios, bendito seas, Señor Jesús. Toda mi vida entregar, a ti Señor quiero adorar, toda mi vida entregar. Me entrego a ti, me entrego a ti, me entrego a ti. A ti Señor quiero adorar, toda mi vida entregar. A ti Señor quiero adorar, toda mi vida entregar. Me entrego a ti, me entrego a ti. Me entrego a ti, me entrego a ti. Señor, venimos a adorarte Señor, venimos a alabarte Señor, a hablar contigo Señor, a intimar contigo Señor en este día. Queremos darte las gracias Señor, por todos los bienes y por todas las cosas que tú nos permites hacer Señor. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión. Por este regalo Señor, porque nos has pisioneros Señor, porque nos has elegido Señor a cada uno de nosotros. Por tu Santa Madre Iglesia Señor, por el Espíritu Santo, por este tiempo Señor de Pascua, de Resurrección. Venimos a hablar contigo, a donarnos Señor, a entregarnos, a ser intercesores Señor. Nos entregamos a ti Señor, te quiero adorar, te quiero bendecir, te quiero alabar Señor. Porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, la majestad Señor. Todo es tuyo Señor, todo. Todo. Somos siervos inútiles Señor para ti. Me entrego a ti, me entrego a ti, me entrego a ti. A ti Señor quiero adorar, toda mi vida entrego a ti Señor quiero adorar, toda mi vida entrego a ti Señor. Alabado sea Señor, santo eres Dios, gloria y alabanza a ti Señor, santo eres Dios, bendito sea Señor. Alabado sea Señor, santo eres Dios, gloria y alabanza a ti Señor, santo eres Dios, gloria y alabanza a ti. Alabado sea Señor, santo eres Dios, gloria y alabanza a ti Señor, santo eres Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, gloria y alabanza a ti Señor. gloria y alabanza a ti Señor, santo eres Dios, gloria y alabanza a ti Señor, santo eres Dios, bendito sea Señor. Tuyo es mi corazón. Tuyo es mi corazón, tuya es mi vida entera, todo lo que soy, yo soy como tú quieras. Jesús, precioso Jesús, mi precioso Jesús. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Jesús, mi precioso Jesús. Jesús, tuyo es mi corazón, tuya es mi vida entera, todo lo que soy, yo soy como tú quieras. Jesús, tuyo es mi corazón, tuya es mi vida entera, toma todo lo que soy, yo soy como tú quieras. Jesús, Jesús, mi precioso Jesús. Jesús, Jesús, mi precioso Jesús. Jesús, mi precioso Jesús. Jesús, mi precioso Jesús. Señor, como tú quieras Señor. Señor, me dono a ti, me postro a ti Señor. Porque tú eres grande Señor. Porque tú das la vida Señor. Porque tú todo lo haces bien Señor. Porque tú nos organizas Señor. Porque tú nos recreas Señor. Porque tú nos salgas del fango de la muerte Señor. Porque tú luchas con nosotros Señor. Por tu gratuidad Señor. Por tu compasión. Por la alegría tuya Señor. Por la alegría del evangelio. Por la felicidad que tú nos das Señor. Por el equilibrio que tú nos das Señor. Nosotros te lavamos. Te bendecimos. Te glorificamos. Te ensalzamos. Te damos gracias. Quien como tú Señor. Eres un bueno Señor. Eres quien calma las aguas Señor. Eres Señor quien triunfa. Quien sale victorioso de la muerte. Bendito seas Señor. Te lavamos. Te ensalzamos Señor. Te bendecimos. Te glorificamos. Te damos gracias Señor. Tu Dios el poder, la honra, la majestad Señor. Todo fue creado por ti y para ti Señor. Te alabamos. Te adoramos. Jesús. Hijo de David. Por tu piedad Señor. Bendito seas Señor. Bendito, 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 bendito. Glorioso, portentoso, maravilloso, amoroso, hermoso Señor. Santo, 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 santo. Cuán bueno eres Señor. Bendito seas Señor. Bendito, 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 bendito. Tuyo es mi corazón. Tuya es mi vida entera. Todo lo que soy. Yo soy como tú quieras. Tuyo es mi corazón. Tuya es mi vida entera. Toma todo lo que soy. Yo soy como tú quieras. Jesús. Precioso Jesús. 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 Mi precioso Jesús. Bendito Dios. Bendito Dios y Padre nuestro. Tú que habitas en lo santo. Tú que estás resucitado para resucitarnos a cada uno de nosotros. Bendito Dios. 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 misericordia. Después de alabarte, queremos, Señor, mi Dios nuestro, presentarte nuestra necesidad de, Padre amado, nuestra petición, mi Dios. Y estamos presentándote, Señor, nuestro país, la República Dominicana, todos sus problemas, Padre amado, su frontera, Padre santo con Haití. Lo ponemos todo en tu divino corazón, corazón admirable de Jesús. Te queremos presentar, Padre amado, nuestros gobernantes, mi Dios. Lo que van a salir, Padre amado, y lo que van a ocupar posiciones, mi Dios. Te presentamos, Señor, estas elecciones en este momento, Señor, de mayo, del 19 de mayo, para que tu paz, Señor, tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor, nos acompañe y todo pase, Señor, pero en tus manos, Señor. Dando tú la victoria, Padre santo, a todos aquellos que tienen un corazón parecido al tuyo. Por eso en este momento, no solo te presentamos nuestro país, nuestro gobernante, te presentamos también y te pedimos por ellos, Señor, por el mundo entero y todos los pecadores. Te presentamos esos países, Señor, que están en guerra en este momento. Te presentamos, Padre, todos esos países que están bombardeando nuestra iglesia, Señor. Mira a ese sacerdote celebrando la Eucaristía contigo en la mano. Señor, como fue apuñaleado, mi Dios. Toma control, toma dominio, Padre. Y no dejes, Señor, el mal espíritu, Padre, por su cuenta. Bendícenos, Señor, con tu protección, con tu amparo, con tu gracia y tu misericordia, Señor, y tu serdón, Señor. Sabemos que el mundo está, Padre santo, para ser destruido por las muchas cosas que estamos viviendo y que estamos viendo y que ya tú lo decías, Señor. Que en los últimos tiempos iba a haber tantas y tantas cosas, Padre amado. Señales de guerra, Señor, en la tierra, pero también señales gloriosas, Padre, que venían del cielo. Y todo eso lo estamos viendo, mi Dios. Te estamos pidiéndose en este momento, Señor, que tenga misericordia del mundo, mi Dios. Que tú, Señor, tu venida se apresure, Padre santo, antes que muchas personas que creamos creemos en ti. Pues también sigamos, Padre, el mar y nos perdamos, sino que tú venga antes, Señor. Porque tu venida gloriosa nos reconstruye. Tu venida gloriosa, Señor, pues nos ayuda a convertirnos en nueva criatura, mi Dios. Bendito sea, Dios, y alabado tu nombre, gloria y alabanza a ti. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias. Bendito sea, Señor, alabado sea, gloria y alabanza a ti. Te alabamos, poderoso Señor. Te alabamos, poderoso Jesús. Bendito sea, bendito sea, bendito sea. Santo, santo es, Señor, santo es, santo es, alabado sea. Ilumínalo, Señor, en esta mañana. Mira cómo estamos allí mostrados. Nadie que ha conciado en ti. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos. Que tú seas, Señor, el que nos ilumine esos rayos que estén siempre presentes en nuestra vida, nuestra familia. Lleva paz, lleva consuelo, lleva amor a todo hombre, a toda mujer, a toda familia. Mira, Señor, con bondad a cuántos acudimos en este momento para que tu santo espíritu se derrame en cada uno de nosotros y lo que están viendo el canal, para que así esos rayos puedan transmitirse a través del canal de Televida. Mira, Señor Jesús, este ministerio del voluntariado para que tu, Señor, siga fortaleciendo este ministerio, este voluntariado. Que sea la voluntad tuya, Señor. Que sea tu voluntad que nos ilumine en el camino para seguir hacia adelante. Que sea tu voluntad, Señor, que nos ayude a cada uno de nosotros a seguir caminando junto contigo, Señor. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza. Santo eres Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado seas, Señor Jesús. Nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado. Nadie cuyo Dios eres tú ha terminado avergonzado. Porque tú eres un Dios de victoria. Y tu brazo no conoce la derrota. En tu trono estás lleno de gloria. Eres tú mi fiel refugio, mi escudo, mi fuerza y mi roca. gloria. Gloria y alabanza a ti, Señor. Santo eres Dios. Señor Jesús. Señor Jesús, nos apoyamos. Porque sólo tú eres rey y dueño de nuestras vidas, Señor Jesús. Sólo tú eres rey y dueño de nuestro camino, Señor Jesús. Sólo tú llena de luz nuestro caminar, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. alabado seas, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Bendito y alabado. Ponemos, Señor Jesús, en tus manos todas las familias, Señor Jesús, que estén pasando por algún problema, por algunas necesidades. Entonces ponemos la familia que es el sustento de nuestra sociedad, que es una base importante, para que siempre estés fortalecida, que bajo tu gracia y tu protección, vivan en amor, en armonía. a todas las familias que en estos momentos tienen un hijo enfermo, que en estos momentos tienen un hijo en los vicios, que en estos momentos estén pasando por una crisis matrimonial. Tú eres, Señor, rey de todo y tú lo puedes todo, Señor Jesús. Te ponemos en tus manos esas familias, esas familias que necesitan de tu gracia, que necesitan de tu luz, que necesitan de tu palabra, Señor Jesús. bendito y alabado seas, por siempre, Señor Jesús. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, por siempre, 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 Señor Jesús. Quiero llenar tu trono de alabanzas, quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, costado en tu presencia, mi ronca madre, Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este día, porque estamos aquí hoy presentes, porque tú nos ayudaste a llegar hasta aquí. Te damos gracias por este voluntariado y te pedimos, Señor, que cada día crezca nuestro voluntariado. Que cada día más personas escuchen estas oraciones y que vengan hasta aquí. Que cada uno de nosotros invitemos más personas y que cada persona vengan aquí para que podamos estar a tu servicio, Señor. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por todo y te damos gracias por nuestros sacerdotes. Míralo tú, Señor, a ellos, para que ellos sigan haciendo tu obra, Señor. Y nosotros sigamos la obra de ellos y tuya. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor Jesucristo. Dale la liberación, Señor. Rompe esa cadena que el diablo tiene con ese gobernante y su esposa y todos esos militares. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Tanto eres, Señor. Le diste pan del cielo Que contiene en sí todo deleite Oremos Señor, que en tu Hijo Jesucristo no dejaste el verdadero pan que descendió del cielo. Fortalécenos con este alimento de vida eterna Para que nunca nos apartemos de ti Y podamos resucitar Para la gloria el último día Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén. 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 Les invitamos a que sigan en sintonía con nosotros en Encuentro Voluntariados Unidos. En breve regresamos con nuestro tema de formación.